La mafia china Está sonando Está sonando El denbo La culucuteca Está sonando La culucuteca Está mezclando DJ Omar Montaño La mente creativa La mafia china Que venga no importa Tengo la mía puerta Hay uno en el coro Que se le ve la careta Que venga no importa Tengo la mía puerta Estoy bebiendo bebé El ruling que soy Me da el escandado a tu puerta Que por la mañana voy En mi casa vi una cinta de Dino Playero 37 Me recuerdo como que lo viví hoy Nueva lo durísimo De mago envidioso Yo le doy a todo el mundo Pa' que haga su deligencia Faltos de alista En licencia No delincuencia Los tigres en diablos Dejan un poco de bondadicia Humo de marín No con el pajín El DJ está poniendo Dembow Mami tu daddy No me hagas show Que se acuerdan aquí Pero yo no le doy Ustedes son de mentira Yo canto la realidad Hago esto por amor Dinero y necesidad Pa' que te digo Que no Ser dinero importantísimo Duele contra su panita Encaretadísimo Yo soy tranquilo Manilo No gusta filo Con filo No te compares conmigo Nadie supera Metilo De aquí nos vamos Pa' la fórea Que lo que es Copa de gata Que lo que quieren vender Andamos chukis Que lo que es Que lo que es La que se cruce La doble Y doble De aquí nos vamos Pa' la fórea Que lo que es Copa de gata Que lo que quieren vender Hasta mucho Que lo que es Que lo que es La que se cruce La doble Hay uno en el coro Que se le ve la careta Que venga no importa Tengo la mía puerta Hay uno en el coro Que se le ve la careta Que venga no importa Tengo la mía puerta No podíamos descargar Dejar este sistema En manos de cualquiera La culucuteca Porque vieron la cadena Se computaron Uno cuando contrario Quiere quitarme los míos Y le mete su mind Y dice U-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Fraga que calló boxe y sigue rodando Y dice U-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u La rapa aquí cayó y sigue rodando. Me da pena por ese pana, porque ya vio que uno está vacando. Pa' este coro ella está mirando. Yo no ando en hace un palomería, pero si me fresco rápido lo guarda con el mazo. En la noche no la buscamos, moviendo la sustancia en un 15 calibrando. Un cánter no se puede estar frisando mucho, porque pueda que me estén ubicando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. W40 para grasa la 40, para que no me percute cuando yo te martille las mujeres que martillen. Que no se me encaquillen, que yo lo entrego a todas para que no se me quillen. Que yo soy la cosita, pero también soy un malo. Que tengo mi pasado y los tigueres tan caros. Que yo estaba batido, pero ahora estoy más caro. Y los cuartos tan hechos, nada más hay que buscarlo. Pero no te compute pa' quitarme lo mío. Que te agarro ese antonio y te lo mando a otro partido. Aunque sea de lo mío y diga yo vendío. Te la dejo pisar pa' que no sea mal parido y te hago así. ¡Reigo! Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Ay, mire esos japoneses, bailando al ritmo es lo que dispone. Un playero de gama y cúmpate pa' subir la alta y moca con el que se asome. Cuando los monos prendan tarde de la noche, no sé roncarse, le pasan sus dos tiempos. Un compañero en la nevera por una misión fallida. Mami llora por mí, tú sabes que ando en la pía. Me contamina la esquina, prendiendo de los tigueres como que se camina. El poquito aquí por un lado y el otro moviendo la rina. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió y mi mamá llorando. Ay, mire esos japoneses, bailando al ritmo es lo que dispone. Un playero de gama y cúmpate pa' subir la alta y moca con el que se asome. Ey, ¿qué tal mi gente? Les saluda Alberto Cox, el NTR de Venezuela. Y quiero presentar a mi hermano que está rompiendo la carretera. DJ Omar Montaño. Y súbelo. Yo no comparto con gente que me cuesta del contrario. Después andan con contrario hablando de nosotros. Yo no comparto con gente que me cuesta del contrario. Hay una nébula en la calle, en el barrio donde vivo. Una nébula, una nébula, en el barrio donde vivo. En el barrio donde vivo. Aunque me freno con Dema, yo con Dema lo recibo. Nébula, una nébula, una nébula. Nébula, una nébula. En el barrio donde vivo. Nébula, una nébula, una nébula. Nébula, una nébula. Yo con Dema lo recibo. Yo no comparto con gente que me cuesta del contrario. Después andan con contrario hablando de nosotros. Yo estaba chiquito pa' los tiempos de Tinín. Pero andaba con lo grande y aprendí a ver en el colín. Me fui puliendo chin a chin. Llorando con un hierro que me está tumbando el jean. Pregunta por mí. Dime quién no sabe. Yo vivo en los frailes entrando por la llave. Por el hoyo donde venden el jarabe. Que los costumos compran pa' ponerse ya tú sabes. Es un bobo, cualquier menor tiene un cañón. No son los tiempos de antes, se peleaba con peñón. O di qué cutera. En una discusión, el mapalomo forma una balacera. Yo conozco un pana que roba pa' huelea. Al otro día, el sonido lo soltaron de una vez. Y una doña que solo dice ver. Hijo mío, tiene diez de un bobo y no tuvo que ver. Hay una nébula en la calle. En el barrio donde vivo. Una nébula, una nébula. En el barrio donde vivo. En el barrio donde vivo. Es que me freno con Dema, yo con Dema lo recibo. Rulín, porque el cuerpo quiere. Los bolsillos pueden y a mí nadie me detiene. Yo no freno donde no me conviene. No me controles vicio que nadie me lo mantiene. Tástico, desde que estaba chiquito. No hago coro con rana, eso me da seriquito. Si rapa fuera un delito. No estuviera preso en una cárcel, es que estaba carajito. Tener los privilegios para youtubera. Cómo se mueve, cada vez más confío cuando en la mano tengo una nueve. Dicen que son tu hermano pero bregan como cuero. Evito panas puros que dividen por dinero. Yo no cojo chis de gente que monta al contrario. Yo no cojo chis de gente que monta al contrario. Yo no cojo chis de gente que monta al contrario. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.